¿Cuáles son las causas? El derecho a una pensión cuando se llega a la vida mayor, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. En suma, que todas y todos los mexicanos puedan vivir una vida digna y plena sin discriminación.